Hola, chicos. Bienvenido a Tenorshare. ¿Quieres restaurar una copia de seguridad de WhatsApp sin perder tus chats actuales? Puedes tener mensajes nuevos que no quieres perder y también deseas recuperar conversaciones de una copia de seguridad anterior. Suena complicado, ¿verdad? Estás en el lugar adecuado. Te mostraré cómo restaurar tu copia de seguridad de WhatsApp sin desinstalar la app y proteger tus nuevos datos. Si este video te ayuda, por favor dale un like y suscríbete. Ahora, vamos a sumergirnos. Así que has estado respaldando regularmente tus chats de WhatsApp en Google Drive, lo cual es genial. Pero aquí está el truco. Para restaurar una copia de seguridad anterior de Google Drive en WhatsApp, generalmente es necesario desinstalar la aplicación, eliminar todos los datos actuales, y luego reinstalarla para acceder a la copia de seguridad. Podrías perder cualquier mensaje nuevo recibido desde la última copia de seguridad. No puedes respaldar los nuevos datos porque cada copia de seguridad en Google Drive sobrescribe la anterior. Si realizas una nueva copia de seguridad, no podrás recuperar la anterior. Si estás de acuerdo, puedes continuar. ¿Cómo puedo obtener la copia de seguridad antigua y mantenerlas nuevas? Necesitamos otra manera. Trucos antiguos permitían restaurar copias de seguridad manualmente sin perder datos. Puedes restaurar archivos de respaldo de tu teléfono Android directamente en WhatsApp. Con las nuevas versiones, estos métodos han dejado de funcionar. No se mostrará la opción para restaurar la copia de seguridad. Muchas guías no se han actualizado para reflejar esto. Si usas la última versión de WhatsApp, este método no es necesario. Método efectivo requerido ahora. Te explicaremos cómo restaurar copias de seguridad antiguas de WhatsApp sin desinstalar la app y sin perder mensajes nuevos. Debemos descargar el software Icarephone Transfer. Software galardonado compatible con Android e iPhone. Ideal para realizar copias de seguridad, restaurar y transferir datos entre dispositivos. Compatible con Android e iPhone. Descarga gratuita disponible a través del enlace abajo. Dos métodos serán proporcionados para que elijas. Si solo tienes un teléfono, esto es lo que puedes hacer. Utiliza el teléfono Icare para descargar la copia de seguridad de Google Drive a tu computadora. Guardar mensajes recientes y restaurar la copia en tu teléfono. Esto separa tus datos nuevos y antiguos, pero no los fusiona en un solo dispositivo. Puedes usar otro teléfono para restaurar una copia de seguridad antigua y luego usar Icarephone para combinar los datos en tu teléfono principal. Puedes elegir la parte que deseas ver. Empecemos con el primero. Conecta tu móvil a la PC y abre Icarephone. Adelante, selecciona WhatsApp. Luego haz clic en Copia de seguridad y elige Google Drive para recuperar tus datos. Inicia sesión en Google con tu copia de seguridad de WhatsApp. Usualmente solo hay una copia de seguridad. Puedes seleccionar la copia de seguridad que desees y hacer clic en Continuar para descargarla en tu computadora. Verifica el número de WhatsApp de tu copia de seguridad después de descargar. Copia de seguridad descargada en su computadora tras verificación. Revisa tu mensaje aquí. Regresamos a la página de inicio para respaldar el mensaje. Hacer copia de seguridad ahora. Después de la verificación, tu nuevo mensaje se guardará en tu computadora. Y ahora tus datos antiguos y los nuevos están ambos seguros. Ve al área de restauración para recuperar los datos descargados previamente. Aquí están todas nuestras copias de seguridad. Elige el que quieras restaurar en tu teléfono. Haz clic en la opción de Restaurar a Android y verifica tu cuenta una vez más. Por favor, la copia de seguridad es compatible con tu cuenta. Después de esto, tu antigua copia de seguridad se restaurará en tu teléfono y tu nuevo mensaje se guardará en tu computadora sin ser sobrescrito por Google Drive. Este método es útil para mantener separados los datos nuevos y antiguos, pero no permite fusionarlos en un solo dispositivo. Si necesitas combinar ambos, consulta el segundo método. Usar dos dispositivos para fusionar datos antiguos y nuevos. Si cuentas con un segundo teléfono, es más sencillo fusionar tus datos antiguos y nuevos de WhatsApp. Se puede restaurar la copia de seguridad en otro teléfono. No importa si es Android o iPhone. Así que, para distinguir mejor, usaré un iPhone para demostrar esta vez. Conecta tu iPhone a tu computadora y abre iCareFone. Haz clic en WhatsApp y elige Respaldo. Accede a tu cuenta de Google en Google Drive para ver la copia de seguridad. El proceso es como lo que mostramos antes. Después de recuperar la copia de seguridad antigua, restaura en el iPhone. Presiona para restaurar. Restaurar la copia de seguridad de Google borrará los datos de WhatsApp en tu iPhone. Haz una copia de seguridad de tus datos. Elige los archivos que quieres transferir junto a tus mensajes de WhatsApp. Inicia sesión en WhatsApp en tu iPhone. Omitir la restauración desde la copia de seguridad de iCloud. Entonces, solo haz clic en Iniciar sesión en tu computadora y espera a que se complete el proceso de restauración. No uses tu iPhone durante este tiempo. Una vez restaurado, tu iPhone se reiniciará y tendrás todos tus mensajes de WhatsApp de Google Drive. Puede tardar según tu almacenamiento. Es momento de fusionar los datos antiguos del segundo teléfono con los nuevos en tu teléfono principal. Conecta tu celular a la computadora. En el teléfono ICARE, elige la opción de Transferencia y fusiona los datos de WhatsApp. Ajusta los dispositivos asegurando que tu teléfono principal sea el destino. Haz clic en Transferir. Asegúrate de que los datos provengan de la misma cuenta de WhatsApp y que se hayan creado primero en el dispositivo de origen. Inicia sesión en WhatsApp para hacer una copia de seguridad. Haz clic en Continuar y espera a recibir el mensaje antiguo en el iPhone. Esto puede tardar un tiempo si tienes muchos mensajes. Luego, después de verificar tu cuenta, tus datos se fusionarán en tu Android ahora. Puede que debas reinstalar WhatsApp en Android y restaurar la copia de seguridad de iCloud al iniciar sesión. Tu teléfono principal tendrá tus datos antiguos y nuevos combinados. Increíble, ¿verdad? Está bien. Ahora sabes cómo restaurar copias de seguridad antiguas de WhatsApp sin perder chats actuales y fusionar datos en dos dispositivos. Si te ayudó, no olvides darle un pulgar arriba. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más consejos y trucos como este. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario abajo. Que tengas un buen día y nos vemos en la próxima. Adiós.